¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Ver lo pequeño. Yo miro. Me to you. Ver lo pequeño se llama iluminación. Capítulo cincuenta y dos. Lo pequeño o el ser diminuto es el Tao. Es demasiado pequeño para ver. El Tao es invisible. Ver lo significa comprender el mecanismo del ciclo del Tao. Uno acepta su holograma, que es el mundo, y recibe la energía Tao a través de ello. Haciéndolo con el amor y gratitud, emite la energía mientras se está creando otro holograma. Un ciclo se ha completado. Es el Satori, o iluminación. En el Budismo Zen, se dicen el Gran Satori. Es algo como crear el Buda. Gracias. Hasta luego.